muy buenas amigos culés qué tal estamos vaya día llevo he llegado esta tarde a barcelona y he visto la primera parte en el aeropuerto por el móvil en el autobús toda la gente mirando una locura total y menos mal que logré ver la segunda parte completa en un bar total partidazo del barcelona donde están aquellos que criticaban del efecto xavi que decían que xavi no cambió nada del barcelona un equipazo vaya partidazo la presión tras pérdida parece el barça de guardiola esto es increíble vaya repaso todo el equipo ha jugado ha jugado brutal simplemente que te estén pues para mí ese penalti pues no era necesario y luego ese error defensivo pues tampoco de esas cosas hay que mejorar pero bueno 24 partidazo y estamos clasificados pero ahora viene lo bueno atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy cercana al club acaba de informar que al finalizar el partido o el partidazo de napoli contra el barcelona todo el equipo junto con xavi han hecho una conjura y han dicho textualmente vamos a ganar la europa league es el único título que falta en poner las vetrinas de nuestro querido barcelona y el equipo va por este título yo sinceramente creo que tenemos equipo de sobra para ganar este título la europa league que no me salen ni las palabras con la con la emoción y yo creo que hay equipo para luchar también por esta liga así que madrid cuidadín cuidadín esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos